Adiós Televisa, Galilea Montijo estaría a punto de dejar hoy e irse a TV Azteca. Diversos medios de espectáculos han revelado que Galilea Montijo estaría a punto de dejar el programa hoy para iniciar nuevos proyectos en TV Azteca. A pesar de que Televisa fue la empresa donde Galilea Montijo saltó a la fama, ahora circula el fuerte rumor de que la tapatía estaría a punto de traicionarlos para emigrar a la competencia, es decir, TV Azteca. De acuerdo a diversos medios de espectáculos como Grupo Fórmula, en los pasillos de la televisora de San Ángel ya se especulan que Galilea dejará la conducción del programa hoy. En los primeros días del 2020, la conductora llegaría a la empresa de la Jusco con los brazos abiertos, pues los ejecutivos ya la estarían esperando con importantes planes en puerta. El rumor se hizo más fuerte cuando Galilea puso junto a Carlos Loret y al comentarista deportivo Luis García, quien señaló que tenían nuevos proyectos en conjunto. Cabe resaltar que en los últimos meses diversos conductores han abandonado el matutino de Televisa, como Janet García, Mauricio Mancera y Moni Vidente, quien fue despedida sin aviso alguno. Han abandonado el matutino de Televisa, como Janet García, Mauricio Mancera y Moni Vidente, quien fue despedida sin aviso alguno. ¿Alguno?